Lenguaje y literatura para cuarto grado Continuamos con la unidad 6, semana 2 Anticipación Vamos a leer una leyenda En la actividad 1 vamos a leer los arbolarios Escuchemos Eran genios de las tempestades, ladrones del lago Hace poco tiempo que aún cometían sus fechorías Una vez traían robada una laguna en un cascarón de huevo De quien sabe donde Y al pasar por el volcán de Tecapa se les cayó Del lado, motivo por el cual esa laguna está inclinada Otra vez intentaron con mal éxito robarse el lago de Guija ¡Qué bárbaro! Era de verlos Cuando la tormenta venía armando Despedir chispas con sus ojos barcinos Eran mujeres malas Y dejaban la destrucción por donde pasaban Si en las tardes borrascosas se oía un ruido sordo Era que venían montados sobre palos secos Chiquitos y terribles Caían sobre las milpas Y las tronchaban Hacían lagartijas y oculeras Y mordían a los curiosos que los veían Miguel Ángel Espino Bueno, está bonita la historia Pero está algo contradictorio Aquí dice que eran genios ¿Por qué no pusieron que eran ingeniosas? ¿No? Porque aquí está diciendo que son mujeres Pero los vamos a tomar como genios de las tempestades Vamos a omitir como que no hemos oído que eran mujeres Porque si no coinciden Porque bien, oigan lo que dice aquí Y se hacían lagartijas oculeras Y mordían a los curiosos Que los veían Los, los, no dice las Hay una contradicción Habrá un ¿De quién será el error? No sabemos Bueno, por Miguel Ángel Espino Resolvemos ¿Quién eran los arbolarios? Desciframos ¿Quiénes eran los arbolarios? Eran los genios de las tempestades Ladrones de lagos Y mordían a los curiosos que los veían En la web sí le corrigieron Pero Se lo corrigió Bueno Nadie que ver con el autor Porque en la web encontramos que decían Que las veían Pero si al principio dicen que eran los genios No dicen las genios O las genios hubieran puesto Un problema gramatical ¿Qué opinas de lo que hacían los arbolarios? Que está mal robar y nunca se verá bien hacerlo Aunque sea para hacer el bien Sí, se ve mal A veces ni la comida robada cae ¿Qué quiere decir el autor en la expresión Despedir chispas con sus ojos? Bueno Si nos metemos el texto Lo vamos a descifrar así Como son seres fantásticos Mostraban su enojo lanzando chispas por los ojos Sí, vamos No asume con tus palabras la leyenda Los arbolarios Genios de las tempestades Ladrones del lago Los llevaban de un lugar a otro Y un cascarón de huevo Despedían chispas por los ojos Se podían transformar en lagartigas Y culebras Y mordían a quien los miraba Ahí resumimos la historia Ahora vamos con Construcción Construcción La leyenda Personaje Actividad 2 Leemos la información Y expresamos nuestras ideas Por nuestra altura La leyenda O sea Personajes Suelen estar protagonizados por un personaje principal Humano o no Bueno, pues las iguanas A ver si pitillo, la llorona, el duende El justo juez de la noche Que más adelante lo vamos a leer Tenemos Quiero ver Bueno Hay tantos seres mitológicos Si gustan ver un poquito más de estos seres mitológicos Pueden lanzarse a la página de TV Azteca Ahí está lo que cuenta la gente Ahí aparecen los nahuales Los seres que transforman En criaturas Y tienen pocos personajes secundarios Por lo general El secundario siempre es la víctima del primario Como la principal va a ser la Siguanaba Nadie sale librado de ida Créale Son seres humanos Estos pueden ser los personajes de la leyenda Pueden ser humanos que fueron Distinguidos en un momento histórico Debido a sus acciones o hazañas El cepetillo Sobrenaturales ¿Qué otras personas se tira la leyenda? Los sobrenaturales Son aquellos que no pertenecen al mundo de lo real Por ejemplo Animales fantásticos O mitológicos Dragones Centauros Hadas y dioses Bueno, pero aquí en El Salvador ¿Cuáles son los más famosos? El cadejo ¿Cuál otro es famoso aquí? Aparte del cadejo Creo que suele ser perros gigantes Bueno, de ahí que se hizo famoso el chupacabra Actividad 3 Vemos la leyenda Identicamos su estructura Subraya con amarillo El inicio Con azul El desarrollo Y con verde El final Vamos a leerla primero y después la vamos a subrayar Esta se titula El amate Uy Sigue escalofrío con solo oír la palabra amate El amate es un árbol Y es por Es de ¿Cómo se mantengo? El amate Es un árbol Y es de Por así tan feo Si es un árbol bien feo Tiene una forma bien extraña Que hasta causa miedo Puede Pues tiene un tronco muy grueso Y Le forma con Protuberancias Y ramas Que parecen carras Si De escalofrías de la noche Además No da flores ni fruto Dicen que a medianoche Nace En la copa de este árbol Una flor Si alguien logra Apoderarse de dicha flor Tendrá todo Y hay que pelear Con el Cachudo Mero diablo dianche feo Para conseguirlo Que no está yendo aquí Que para obtener esa flor de medianoche Hay que pelear con este cachudo feo O encapuchado Como en la que en época Algunas gente lo pone como Con cachos Otras con una gran capa negra Hay que pelear con él Continuamos Como el Mero dianche diablo Tiene muchos poderes Él es quien gana Casi siempre Y los Y los pobres perdedores Que se quedan Sin la flor Y sin su alma Porque el diablo Se las lleva Concluimos Creo que si ves un árbol de amate Lo mejor es que Que pase de la Gloria Cecilia Díaz Tiene razón Bueno Según yo He escuchado otras leyendas Sobre el amate Siempre se encuentra Una mujer en ese lugar In ley Continuamos Ahora vamos a subrayar El inicio Lo vamos a subrayar De amarillo El amate es un árbol Y Y es de por Si tan feo Que hasta causa miedo Pues tiene un tronco Muy grueso Y De forma con Protuberancias Y ramas Que parecen Garras Hasta ahí va a ser El inicio Va con amarillo Dice la sugerencia Luego dice Con azul El desarrollo Además No da flores Ni frutos Dicen que A medianoche Nace En la copa De este árbol Una sola flor Si alguien Logra Apoderse de dicha flor Tendrá todo Y hay que Pelear con el cachudo Para conseguirla Como el cachudo Tiene muchos poderes El es quien Gana casi siempre Y los poderes Y los pobres Perdedores Se quedan Sin la flor Y sin su alma Porque el cachudo Se la lleva Hasta ahí vamos a subrayar De azul Y luego dice Vamos a subrayar De verde El final Creo Que si ves Un árbol De amate Lo mejor Es que aparezca Del árbol Recuerdo que mi hermana Cuando llegó a una propiedad Le vi un par de amate Lo primero que le dije Mochalo Porque si no Te van a asustar Continuamos Vamos a ver Unas cuantas leyendas La Ciguanaba Llegó Con las patas En la cara Vamos a ver Aquí da cuando Describimos Los personajes El ambiente Y el tiempo De las leyendas Leemos El ejemplo Personaje La Ciguanaba Dice Es un amor Fea Con las uñas largas Y pelo De greñado Y que puede Transformarse En una mujer Bonita La bruga De 71 Los hombres Que trasnocheaban Y son infieles Cuando Cuando ven A la Ciguanaba Se enoquece La Ciguanaba Se transformaba Se burlaba Y se aleja Riendose De su víctima Ambiente Aparecen los ríos Posas En zonas Buscosas Y camiones Tiempo aparece A las Horas De la noche Por la descripción Que me dan Me recuerdo Una historia Que me contaron Allá Por el Hace muchos años La última vez Que alguien dice Que la vio Pero no es Lo que ella vio Según dicen Que la muchacha Estaba discutiendo Con la mamá Al rato La muchacha Se desmayó Cuando despertó Le contó A la mamá Que había visto Una mujer Con grandes colmillos Pase que No había sido Las iguanas Es bueno Que otra cosa Vamos con La siguiente persona De la siguiente Elena Vamos con Chasca La virgen Del agua Era la diosa De los pescadores Las pescas Mundaba En esas noches Que se aparecía Se aparece En su canoa Blanca En la Barra De Santiago En el tiempo En las noches Con luna Más adelante Bueno Ya leímos Esa historia Vamos con El siguiente Personaje Mitológico El Che Winnie Tiene los pies Al revés Mide cerca De dos metros Es como si fuera De plastilina Y le encanta La carne Humana Que ni se me acerque Porque Hago hirviendo La mocha Ambiente Salen las zonas Boscosas Así como Estaba viendo La imagen Que feo Parece un alien Tiempo En cualquier momento Se puede tener La mala suerte De encontrarse O sea que Cuando veamos Al bosque Bueno ya leímos La historia Que hay que llevar Unas ramas Y bailar Para modo que se Se carcajee Y se muera De la risa Y salir corriendo En el momento Continuamos Ahora vamos con El guion corto Activa 5 Leemos la información El guion corto Se usa Para unir Una o varias palabras Que forman Expresiones compuestas Ejemplo Histórico Artístico Escuela Taller Realidad Ficción Se usa Para separar Las palabras En sílabas Por ejemplo Miradapapachan Espejo Otro método Como signo De división De palabras Al final De la línea Por ejemplo La leyenda salvadoreña Presenta muchos Personales Ven aquí Aquí no cabía Lo que es toda La palabra salvado Así que Para no dejar Inconcluso Aquí Que aquí termina Porque aquí Es salvadoreña Diría Pero no Como le ponemos Un guion aquí Significa que la palabra Quedó pendiente Y dice Salvadoreñas Presentan Si aquí hubiera Digamos Teníamos que llevar En lo que sí Tienen en común Que tenemos que llevarnos Tanto la sílaba Como la vocal No podíamos Digamos La palabra mucho No podíamos Dejar Muchos No teníamos que llevar Toda la La sílaba Podemos dejar Mu Y el Abajo Aquí Continuamos Comentamos Con nuestro compañero Y compañera Los casos En los que utilizamos El guion corto También acuerda Que también se ocupa Cuando hacemos División de diálogos Para describir El momento Que cada personaje Va a hablar Ponemos Un guion Con los colombiones Cortos Donde correspondan Tenemos Los chon ¿Tú crees Que los buitres Siempre fueron Feos? Pues no En tiempo lejano Lucía Un fabuloso Plumaje Y en su cabeza Tenía Preciosos Cabellos Rizados Pero los Perdieron Todos Por golosos Vamos a ver Donde vamos a poner El guion Sigamos con la siguiente Leyenda Bueno Esta es una leyenda Guatemala Y que ahora vamos Con la hermana República De Nicaragua Vamos con La Chorona Bueno Esta versión Es muy distinta A la que yo Les conté En los campos Nicaragüenses Se oyen A menudo Los lamentos Siniestros De una mujer Llamada La Chorona Esta mujer Que siempre va Vestida de blanco Llora De manera Descaradora Por la muerte De su bebé Bueno Aclarando Se la conté A los muchachos De séptimo grado Ahí está En los videos De séptimo grado De la expediente La inversión De la llorona Que es muy distinta Porque Aquí solo dice Un bebé En la versión En Sarraña Entonces Si nos vamos a México Allá dicen Que fueron tres Ahora vamos a poner El guión Vamos Andamos El guión De los chon De los chon La leyenda De los chon Fabuloso Plumaje Aquí quedaba pendiente La palabra Como les dije Tenemos que llevar Toda la Con Toda la Toda la sílaba Plu No podíamos dejar La m aquí Plu Májera Cabello ¿Ya? Que quedó pendiente Nos llevamos Toda la sílaba Bellos O podemos dejar Cabe Pero no cabía Aquí Cabellos Hasta ahí ¿Va? En la siguiente En los campos En los campos En los campos Nicaragüenses Se oyen Las menú Los lamentos ¿Qué? Lamentos Siniestros Puede ir unida Con un guión Siniestros De una mujer De una mujer De una mujer llamada La Llorona Esta mujer Que siempre va vestida De blanco Llora De Má Aquí quedó pendiente Acordemos Quedó pendiente Aquí Nos llevamos Toda la sílaba Nera Má Nera Aquí ponemos el guión De manera declarada Por la muerte De su bebé Ay mis hijos ¿Dónde está Mis hijos? Uy Fea Ese lamento Que por cierto En mi pueblo Allá Hace muchos años Que no voy a decir Que año Sí dice que Si oyó La escuchó Tanto mi bisabuelo Como tanto El papá De uno de mis primos Que la escuchó Un sábado En la madrugada Ahí dijo Alguna señora Que andaba chillando Pero gritaba Como que era La llorona Continuamos Ahora vamos Con la siguiente Leyenda Pongamos cocos Porque vamos a hacer Nuestra versión 2022 Del justo Juez de la noche O sea Que esta Así como la contaron Vamos a tratar De contar Una versión De ella Pero En la versión 2022 Adaptada A la problemática Salvadoreña La consolidación Actividad 7 Leemos El siguiente Leyenda El justo Juez de la noche Como les dije Si quieren ver Una historia De esto Pueden lanzarse En la página De TV Azteca Ahí está En lo que Cuenta la gente Que por cierto Dicen que ese capítulo Fue grabado En El Salvador Wow Por lo menos Ya hay Historias grabadas En El Salvador No sé si En Atiquisaya No es que grabaron Este relato De esta historia Leamos El justo Juez de la noche Espejamente En las noches Plenas de luce Una sombra alta Y delgada Se paseaba Desde la Parroquia Hasta el Pesquero Varios Luchadores La habían Encontrado Con la cara Con la rara visión En aquellos tiempos Los brujos Habían invadido Los pueblos De Cuscatlán Con los pueblos De Cuscatlán Nuestra tierra salvadoreña La propiedad Vivía Amenazada Wow Parece Si Parece el 2022 El día de Santa María En forma de distintos animales Cargaban con los granos Y las frutas Que Hallaban a su paso Eran ladrones Los dioses tutelares Escucharon Las peticiones De los indios De Censuntepec En una noche De luna Hizo En su entrada En el pueblo Un hombre alto Curioso Tan alto Tan alto Como los pepetos De Amatillo Parecía hecho De una nube Pavorosa Pongamos atención Porque nos van a hacer Preguntas Sobre esta leyenda También Las personas Que tuvieron La ocasión De contemplarlo Sintieron La sensación De confianza Y bienestar Desde aquel día Los brujos No pudieron hacer Sus incursiones Nocturnas Pandilleros Eran Ya Indisfratados De brujos Pobres brujos Bueno Que sean Pobres brujos Pero Ya eran delincuentes Aquel personaje Alto y sutil Como la niebla Se paseaba Por las calles Del pueblo Acariciando Por la brisa Y a la luz De los luceros Las mujeres bonitas Abrían sus ventanas Para ver Aquella sombra blanca Wow Picarona Para ver Pasar Alejando De los hermosos Ojos Solo por los ojos La luz De la luna Jugaba con su cabellera Y la tornaba De color De plano Era un gigante De luz Sus paseos Terminaban Cuando la aurora Se asomaba A mirarlo Sobre la falda Del cerro De Kutuko El gigante De nieve Pasaba por el calvario Salía por la ceiba Y se le perdía Al otro lado Del cerro Moidán Las octareras De los vecinos Se reunieron Para celebrar Grandes Festivales En honor A su dios Sus peticiones Habían Sido Oídas De la brujería Y andaba De capa caída La propiedad Era respetada El personaje Cuando el señor Cuando el señor Me dijo Ahí le va a salir Al justo juez De la noche Yo creí que algo malo No dice Es un símbolo De bondad Y de justicia La calaca Si ya es algo malo Aunque aquí da miedo Pero dice Que bondadoso Símbolo de bondad Y de justicia Los pueblos Reciben Su visita Son redimidos De todas las maldades Nocturnas Las noches estalladas Los saludan Con su luz La luna Se inclina A mirarlos Con sus rayos luminosos Le venían Sus mensajes De plata Adolfo J. Marca Bueno Si da miedo Va Pero aquí dice Que el símbolo De bondad Y de justicia Sí, muy parecido A lo que vivimos En la actualidad Resolvemos Describimos El personaje Que llegó al pueblo Era una sombra De un hombre Color La sombra Blanca Era alta Y delgada Parecía hecho De una nube Vaporosa Sus ojos Dos hermosos ojos La luz De la luna Jugaba con su caballera Y la tornaba De color de plata Era un gigante De luz Así podemos Describir Al justo juez De la noche ¿Cuál es la virtud De los justos juez De la noche? Ahuyentar A las brujas Y hechieron Que no respetaban A los demás Vamos retomando esto Porque vamos a hacer La versión 2022 En unos momentos Explicamos Por qué los vecinos Miraban al justo juez De la noche Porque es un símbolo De la bondad Y de la justicia Cuando los pueblos Reciben su visita Son redimidos De todas las maldades Nocturnas Y de cualquier hora En estos años Reescribimos La leyenda Del justo juez De la noche Ubicándolo En el año 2021 Vamos a ver Si nos sale bien En aquellos tiempos Antes de 2022 Los brujos Y delincuentes Habían invadido Los pueblos De Cuscatlán Vamos a ocupar Siempre la palabra Burjo Porque muchos De estos delincuentes Que se están agarrando Algunos Reencontraron Con sus altares Al cachudo Así que vamos A dejarla No es que vamos A estar discriminando A los brujos La propiedad Vivía amenazada Pues le robaban Todo lo que Le encontraban Al paso Como joyas Lo que pasa En los buses Celulares Dinero Todas las cosas De valor Incluyendo la vida El dios Todopoderoso Desde su trono Escuchó El clamor De la tierra Cucatleta Enviando A un hombre Bondadoso Alto y delgado Las personas Que tuvieron Una ocasión De contemplar O sintieron La sensación De confianza Y bienestar Desde el 27 De marzo De 2022 Los brujos Delincuentes No pudieron Hacer sus Incursiones Nocturnas Ni en cualquier Momento Del día Las autoridades Y vecinos Se reunieron Para celebrar Grande festividad Sus peticiones Habían sido Oídas La brujería Andaba de Capa Caída La propiedad Era respetada El personaje Bondadoso Tenía la virtud De orientar A las brujas Y hechiceros Delincuentes Sí Porque aquí Hombres y mujeres Se han ido Parar Ya saben Tonda Desde entonces El justo juez Sigue siendo El símbolo De la bondad Y la justicia Hasta ahí Eso ha sido Todo Muchas gracias Por su atención Nos vemos Hasta la próxima Muchas bendiciones Y terminamos La nueva versión Del justo juez De la noche Ta 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 Gracias.